señores lo que me he echado a quedar aquí esto termina de ser mismo hacía falta la patrante nada más ahí está terminado ya miren miren el niño ahí miren metido en tren dando su cajón ya miren termine hoy esto esto terminó yo cabrero hoy lo hice yo la parte delante nada más la otra parte ya estaba hecha es esa que está desempeñada también aquí ya ya se está es mío aquí pero me tengo dos palomas aquí nada más la azulita es y la empedradita son las mías nada más este cabrón un comento del piso mira su cajoncito ya está aprendiendo y hoy es el primer día de él el estuvo en el cajon momentito ya el desmando y todo lo que todavía se troca ahí de en cuando se quiere meter para adentro pero él una sola vez la hizo ya se tiró para ahí y se metió para ahí rápido vamos a ver vamos a ver si lo hace vamos a ver si lo hace vamos que no hay papá compadre dale vamos que no hay papá vamos que es allí papá vamos que es allí papá mira mira la hembra buscándolo porque ya una vez la metió ya ya una vez la metió ya ya una vez la metió ya esta de pinta es esto y él es el cabezón el quiere entrar para adentro de vuelta dale compadre anda dale para tu cajoncito dale dale para tu cajon anda 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 esto no es fácil esto no es fácil es el primer día imagínate parece que esta es mía igual que la otra solita eso lo estoy enseñando con ella y la solita para quedar viniendo ¿me entiendes? tiene que aprender vamos a ver dale 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 tu sabes que tu quieres para arriba dale dale para arriba ahí dale para arriba ahí para arriba ahí tu sabes ya sabes lo que esta cuando mi madre dale que que jaja haria tu sabes ya tu que hiciste una bella sube para arriba dale para tu cajón no para mi no para mi no venga para acá me trastea de aquí a las palomeras desde chiquito dale para arriba porque no es ahí ya dale para tu cajón arriba dale ahí dale estás mirando y no quieres ir para arriba ahora mira ese chiquito eso es lo que mide de 18 pulgamos ah quiere ir a la puerta no la puerta no puede ser para dale anda metela para el cajón vivo metela para el cajón niño dale para el cajón dale ahí ahí tú sabes como es eso ya bueno de dos veces porque metió la surf primera y espero que se encontró otra vez con esta otra vez y la trajo para otra vez hoy porque la surtió por la mañana esta cabrón para entrenarlo y eso mira que ya como dije que ya le encajó no ya ahora ya sabe que la cosa ya dale tú sabes que ahí te van a encajón a ti como la mierda jajaja esta vez más armen ay dios mío ay dios mío jale papi tú sabes quién es aquí el cajón no ahí no es te equivocas te ahora hay que entrar por ese hueco mira mira esto mira esto dale 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 ay eric esa es la cosa esa es la cosa compadre ahí métete en cajón ahí ya si tú sabes cuál es el y la cosa no tengas pena ahí un solo día nada más el primer día un solo día mira lo que vamos a entre el cajón ya se demora se demora pero él va jugando su tracito él aprende conmigo soy rápido o si no lo hay un treno por la cabeza para los olores de cabeza miren miren como está llamando a la satica a ver está entre el cajón no sale todavía así me dio dentro eso es una práctica para él ya mañana lo subo bien temprano por la mañana unas dos horas así mirando otra vez como hice con él y lo suelto y tú vas a ver si va a tener la copia ahí 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 hasta atrás ¿qué ustedes creen? ¡je! ¡ay Dios mío! y un solo día como dije el primer día de Navamir como está el niño todavía no ha salido déjame firmarlo si está comiendo comidita no tiene comida tiene alguna más déjame firmarlo un segundo a ver cómo está la cosa ahí a ver que esta es de verdad está rascándose los pibitos a la cabeza yo no sé yo sé que está en plancha oh sí una beja oh sí me va a picar coño me cago en su madre men ahí está en plancha está en plancha en plancha ya me ha sentido ya me ha sentido se la levantó la arma también esto es de madre men mira la puñe jejeje jajaja ay coño jajaja está asustado no está acostumbrado a esto men el pobre dice que coño es esto ay Dios mío nada pero ahí va que vean ya el sábado ya es más o menos como la cosa es ahí se lo va para que goce más coño bueno esta es la palomita ahí también está esa es mía igual que la suerte esos son mías mi señor esas palomitas son mías esas dos son mías ahí sí me estoy pegando está de mí de vuelta con el palom no sé si el poco habla de vida de una cosa se la levantó estaba ahí en la esquina ven ven mírala aquí es una huevo mía conmigo es una casa es de confianza bueno voy a lequearle aquí bye bye no sé no sé sí todo sí no sé sí y el